Hola a todas y a todos, soy Julio José Méndez Lanza, comisario de la exposición El Pasado Adelante Honduras. A través de esta exposición, las y los artistas participantes realizan una suerte de relato crudo, polifónico, en el cual exhiben una memoria visual que trata de poner el acento en aquellas realidades que no pudieron ser en el devenir histórico, pero también de reflexionar y criticar aquellas realidades que no deben seguir siendo dentro de nuestra historia. En este sentido, las temáticas abordadas van desde la violencia, la migración, la exclusión, los problemas con la soberanía territorial, lo étnico y las ficciones históricas que han sido pensadas como parte de un proyecto hegemónico de la nación hondureña.